y como están gente sexy youtube cerito bicho le traigo un nuevo vídeo del canal y esta vez estamos con freakfy amigos vamos a ver si tenemos suerte aquí en el look porque ya vieron el nuevo skin del arma esta cosa que maravilla pero vamos a ver si tenemos suerte tenemos aquí 15 15 a ver vamos a ver qué más hay hay de skin todo bonito miren y vamos a ver si podemos sacar esta vez este skin creo que a ver que hay aquí ese yo lo tuve y aquí igual igual es lo mismo no 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 aquí tenemos el dj de nuevo a ver si podemos sacar igual y esperamos que sea menos pero vamos a girar amigos espero que estén con el dj venga dj ok a ver otro dj otro dj ya vamos a ver si podemos si se puede si se puede un humorado bueno lo tenía pero más o menos otro dj buenísima esta vez si se puede ya lo vi ya lo vi pero bueno no quiero a ver a ver a ver esta vez si lo juro lo juro no me dale 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 si se puede si se puede si no manches porque me quedan dos tiros no me decepciones estoy grabando un video oh my god esta vez si no me decepciones por favor no me decepciones ya valí verga ya valimos no un fantasmita rayos no tuvimos suerte amigos no tuvimos suerte me queda uno que pedo ni modos amigos no tuvimos suerte voy a llorar voy a llorar voy a llorar a ver si tenemos suerte que en el skin madre moto tenemos 15 oportunidades porque de uno lo vamos a dar a ver si nos salen tenemos 15 oportunidades de ganar este skin del scar y a ver como no tuvimos tan suerte en el ultimo no se grabó en el ultimo en el ultimo aquí pues ganamos una reacción así que vamos a ver si se puede esta vez amigos espero que si buena venga 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 si se puede si se puede por casi mi guillo a ver a ver a ver venga venga si se puede tenemos 15 oportunidades otro otro es este a ver tenemos 15 no no es ese no es ese a ver cómo se finaliza hay vamos a girarle otra vez a ver tenemos 13 oportunidades venga venga si se puede se venga me trabó me trabó ya los tubo otra vez Vamos a girar otra vez A ver, a ver, venga, venga, venga Solito, 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 venga, venga ¿Otra vez? Venga, venga, si se puede ¡Sí! No No, por favor, re grabando un video Para el YouTube Dame, dame lo free fight Si no voy a dejar mal Un sub ¡No puede ser! Por favor No manches Yo voy a gastar mis oportunidades ¡Venga, venga! ¿Cómo puede ser posible? A ver, vamos a salir Y luego volvemos a entrar A ver, a ver si nos da suerte Venga No manches No manches Se nos quedan tres oportunidades Venga, venga, venga ¡Sí! Ya me estoy chiveando Ya me estoy chiveando Esta es mi última Ya me dieron otro Sí, 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 sí Otra Sí, 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 sí Pero a ver, amigos Ya tenemos Otras tres oportunidades Espero que Esas oportunidades pues Uh, qué delicia Mira cómo se vería mi jugador Qué bonito, ¿verdad? Tenemos otra tres oportunidades Por que ganemos Por que ganemos Venga Venga No puede ser que ninguno Haya ganado Ninguno Haya ganado Ya lo tengo De modo, amigos Esto sí Es la vida A veces se gana A veces se pierde Y así Tenemos esto Vamos a equiparlo A ver qué tenemos más aquí No es chido No sé qué es más chido No sé qué es más chido Tengo mucho tiempo Esto Para que esto Es lo que ganó No sé qué es más chido Bueno, amigos Ya consigo Otros siete más Vamos a ver Si tenemos suerte Esta vez Vamos a lograr Esta vez Esto es más chido Es que No más Ya gasté Como unos treinta Soy pobre, amigo Soy pobre Soy pobre Neta Ya me gasté Como unos treinta Estos tickets Y vamos a ver Qué onda A ver si nos da No, nada Nada A ver Otro Dale Dios Ok A ver A ver A ver Este manito Skin Quiero Por favor Dios Por favor No 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 Como es imposible Dios Como es imposible Otro giro Otro giro A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? Ay Dios ¿Por qué? ¿Por qué eres así conmigo? Por favor Solo me queda un ticket Solo me queda un ticket Ya conseguí como 20 días Para esta Pero bueno amigos Tenemos uno que es peor Vamos a cambiarlo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me gusta cambiar No me acuerdo ¿Y ropa? A ver Sí Creo que sí A ver Vamos a cambiarlo Amigos A ver A ver ¿Cuál está bonito? No sé La verdad No sé ¿Cuál está chido? Este El hielo Este A ver Samurai A ver Ni sé cuál Tenemos uno Y lo podemos cambiar A ver A ver Creo que lo vamos a cambiar Por el payaso Creo Porque Y este No está más chido O lo podemos cambiar Por el gladiador O no sé A ver Que me ayuden Que me ayuden Pero Estas no Estas no Creo que no Son viejas O que el señor No hay Pero No sé Que me ayuden El señor No hay Pero Vamos a ver Que podamos cambiar Un cubito Y no sé Los amigos Que me ayuden Por ahí Ustedes Ustedes van a elegir Amigos Ustedes van a elegir El cual Que puedo Cambiar Ustedes van a elegir Cualquiera El carro O esto Con más votaciones Amigos Pues se Se llevará Este cubo Mágico Lo que ustedes Quieran O si gustan Lo puedo Verdad Quien sabe Así que Hasta aquí Lo vamos a dejar Amigos Ustedes Elijan Cuál Está más chido Así que Amigos Y amigas Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Que yo pierda Más de 7 Tickard Más de 30 Tickard Que no quisieran O por lo menos Me dio Este cubo Mágico Lo bueno Lo bueno Así que Amigos Y amigas Y yo de aquí De nuevo Con este Bug No sé Que me pasó Amigos No tengo Controles Aquí De nuevo Jerica Wich Y sus Bug Todos Coleros Suscríbanse